Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad. Así que métete al link y acepta la invitación. Dicho esto, comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que no. Creo que tal vez tiene algún tanque. Me imagino que tal vez sea algún mega caballero. Podría ser un mega caballero. Puede que sea que no. Bueno, viene el golem de hielo. Allá se ha defendido con lo que es el verdugo. La verdad que sí, estuvo muy bueno eso. Pero igual Dark hizo mucho daño a la torre de Dany Rex. Veremos qué es lo que va a salir. Vamos a ver. Seguimos acá. Y viene de nuevo el montapuerco atacando la torre Tesla. Y se defendió muy bien Dark. Bueno, veremos entonces. Van un minuto con diez y... Bueno, ya un minuto diez casi. Si bien todavía le faltan dos cartas a Dany Rex. Y ahí que puso los... La Larrier más que todo para ciclar más rápido. Viene la Valkyria. Ambos no han mostrado las otras cartas que tienen. Así que veremos qué es lo que va a pasar. No sé si... No, no puso cementerio. Viene el montapuerco de parte de Dany Rex. Veremos ahí si logra el caballero que mata a la Valkyria. No ha llegado. Solo llegó un... Bueno, rápido llegó lo que es este... Bueno, un... Una vez que llegó nada más este Dany Rex. Bueno, y al final... Dark King que se está atacando la torre del lado izquierdo. Se viene... Se viene... Vamos a ver qué es lo que viene. Viene un rayo. Te falta todavía una carta. Bueno. Tiene una carta todavía. Mil seiscientos setenta y uno. Ah, no. Entonces es un cohete lo que tiene... Eh... Dark. Imagino. Tal vez... Bueno, no sé la verdad qué carta sea. Bueno, viene el montapuerco. Quedan diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. No llegó el montapuerco. Veremos si... Eh... Era el veneno. Bueno, pero... Igual era un hechizo. Y pues el ganador es Dark King. Eh... Que tiene una victoria si gana la próxima. Clasifica a la otra ronda. Y estamos en el segundo combate entre Dark King versus Dany Rex. Eh... Que Dark King que pues ganó la primera batalla. Entonces Dany tiene que hacer lo imposible para ganar esta e irse al duelo de desempate. Bueno. Vemos que viene Dany Rex tirando el barril de duendes. Viene la... La dos... Bueno, ambos están atacando con princesa. Creo que es el mismo mazo. No lo sé la verdad. En fin. Eh... Viene... Viene ahí tirando el barril de duendes. Eh... Dark... Eh... Creo que es el Logvei si no me equivoco. Vamos a ver. Ah... Ambos han tirado... Eh... La patria de duendes. Viene ahí la princesa. Defendió muy bien eso. Y de momento pues sigue ganando... Eh... Dark... Va ganando pero se viene aquí el barril de duendes. Ahí ha defendido bien con el tronco. La princesa no le pegó a la princesa. Pero igual no... No llegó. Va un minuto con treinta... Con treinta segundos. Se viene el espíritu. Ya lo viene en el otro barril de duendes. Ahí se defendió con el tronco. Y pues medio... Pues está llegando de poco a poco Dany Rex. Bueno, ya casi vamos al último minuto. Veremos que... Que nos van a sorprender. Viene la pandilla de duendes. Los puso así en medio para que se dispersieran. La torre Tesla. Ahí... Eh... Pues que atacó muy bien. Viene el caballero. Viene también el caballero por parte de... De Dark. Y se viene otro barril de duendes. Veremos si pone ahí los troncos. No, ahorita no ha puesto nada. Eh... Le bajó mucho. Mil doscientos treinta y cinco. Tiene ahorita la torre de Dark. Eh... Está... Está bueno eso. Viene otro barril de duendes. Veremos si pone... No, se... Defendió bien. Defendió bien. Bueno, la verdad que... Eh... Veo duendes por todas partes, la verdad. Y... Está parejo. Hoy sí, no sabría decirle. Dany Rex que tenía dos torres Tesla. Se viene en los últimos treinta... Segundos. Creo que nos vamos a ir también a un duelo de... Eh... Bueno, mejor dicho, a muerte súbita. Ahí que tira de nuevo el tronco. Y ahorita va ganando Dany Rex. Otra torre Tesla. Hay dos princesas por parte de... Eh... De Dark. Eh... La verdad que esto puede estar para cualquiera. La torre Tesla ahí defendiendo muy bien. Y pues... No sé. No podría apostar por ninguno. Vamos a tirar el barril de duendes. Pero... Dany Rex que defiende bien. Eh... Quien está atacando bastante con el barril de duendes es... Es Dany Rex. Bueno. Viene... Eh... Viene el cohete. Y le va a bajar a mil trescientos treinta y tres. Veremos si lo puede defender ahí. Eso... Está a punto de perder este... Eh... Dar y... Creo que perdió. Creo que... Sí, sí, sí. Ya perdió. Bueno. Hay un empate. Y este... Vamos a ir a un... A un... A un duelo decisivo, la verdad. Porque van uno a uno. Bueno. Debido que tuve... Eh... Unos problemas... Eh... En el momento de grabar, pues... Esta fue la batalla de entre Darkin versus Dany Rex. La última batalla, ambos se habían quedado lo que es uno por uno. Y, pues, se habían ido a un duelo de muerte súbita. Eh... Ambos se habían presentado lo que era una combinación de... Eh... Eh... De torre... Bueno... Caballero... Eh... El barril de duendes. La verdad que estuvo bastante variado esto. Así que... Pues aquí está la... La última batalla. Ahí venía... Vemos que... Eh... Dany... Dany Rex le puso... Bueno... Le tiró lo que era el barril de duendes. A... A la torre de... De... De Dar. Y la verdad que... Pues estuvo muy bueno. La... Eh... Ahí, pues, vemos que seguía insistiendo King con el cementerio. Creo que a veces quizás se precipitaba un poco, no... La... Sinceramente. Ahí la torre Tessa. Y la verdad que... De... De... Dany Rex, pues, se defendió siempre muy bien, la verdad. Eh... Ya iban al último minuto. Y el que iba ganando en ese momento era... Mmm... Dany Rex. Ahí veníamos que venía otra combinación. Eh... Eso sí estuvo bastante bueno. Poner el cementerio con el veneno. Porque la... La pandilla de duendes no logró hacer mucho. Ahí. Pero igual no le hizo mucho daño. Ya en ese entonces ya habían dos princesas. Creo que va a aparecer otra tercera. Eh... Ahí está. Ya eran tres princesas como lo que tenía Dany Rex. Entonces. La verdad que... Se defendió muy bien. Dany Rex remontó. Dio una buena remontada. Vemos que íbamos los últimos... Eh... Los últimos 180 segundos. Como hemos dicho, la muerte súbita. Eh... Seguía insistiendo lo que era... Eh... Eh... Dar. Ahí llegó con 1049. Y ahí ese cohete que se encargó de todo. Y Dany Rex fue el que pasó a la siguiente ronda de esta eliminatoria. Vamos a Dany Rex. Eh... La verdad que... Eh... Ha llegado muy lejos en lo que es su récord de copas. 4400... No, quiero ver. Son 4.648. El récord de copas. Así que muchas felicidades Dany Rex. Eh... Bueno, eh... Eh... Pendientes. Vamos a seguir subiendo los demás combates que faltan. Eh... Que sería el grupo E2. Y por supuesto que ya la próxima semana se viene la... Los siglos... La... La batalla de los clasificados. Esto sería todo por el momento. Y nos vemos hasta la próxima. Felicidades a... Dany Rex. Dany Rex.